No teman, voy en camino Uuuuh, violea al Chogat weon El Teemo tiró heal A ver, flashó el Teemo culiao weon No, esto es malo weon, no me gusta cuando le pego demasiado a un weon Porque después me dan ganas de matarlo weon Ah, se murió Mira, mira mi vida Oh weon Easy Ah, me va a pillar el chingzado weon Dale ahí weon Weon vi llegar al chingzado weon Espera que weon se metiera con la E No, weon no le di, le quiero, de hecho lo matai Si weon, pero caldado No, que va a ser bien nomás weon Weon, el chingzado se metiró con la E Y apenas se me tiró con la E Hubo flashé y me acerqué al tiro a la pared weon La wea La naturaleza weon Si weon No habrá frontera que me detenga Jajajaj El era Donald Trump y yo era un latino La wea Ah, el minuto Malditos villanos El weon gastó flash La venida El miedo es el primero de muchos enemigos Que me buleó, weon me hace llegar hasta la muerte Está molesta esa wea Nunca olviden porque peleamos Me denuncia Ah, no tengo guarda Ah la verdad que el guarda lo agaste abajo Para intentar matar al chingzado Un encerso Adelante Saco el red. Quiero serba o no. Quiero serba. A ver, le salto. Pues allá aún. No. Está por acá, tiene que estar saliendo los goles. Ya, aún no puedo seguir perdiendo formios. Esa que tiene un cuchillo que viene por detrás. Juan ya está bastante pushado, apúrate. ¿Cuál es la que inicias la correa pulida? La E. ¿Dónde te pegaste, Juan? No sé. Le reto el rey otro, no creo. Voy a abrir el rollo, Juan. No, estoy bien, Juan. Deja que te pushee, Juan. Es que si... Ahora tienen que darme el blue, Juan. Necesito confiarse en el blue. Eh... Siguiendo, Juan. No, Juan. Si está acercando, Juan. No, 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 Juan. ¿Lo matamos? No. Hasta el chingzalado. No. ¿Tienes al ti? Si. ¿Dónde se murió? No, Juan. No, Juan. ¿Ya vamos, Juan? Ojo. hay más apellades se acaba en ese espíritu el primero ¿hay un guardabajo? no, si hubiera uno me tiraría por acá tenemos un culiao porque voy a matar a ese enano culiao bueno, ese super ratel bueno, el timo no puedo esperar más ¿qué es el timo? ¿un tejón? ¿un topo? ¿qué es? un tejón ah, ya un tejón estoy diciendo bien que no tengo este weón hay un guardabajo no hoy va a estar chisado allá no, 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 no no, 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 no cháquate el dragón, weón ¿con qué HP, weón? la planta ¿está ahí? si diga más cerca el timo está acá, weón ahí dejó un guard de otro porque cae aquí Sí ¿Arrancá ahí? Sí, arranqué No, weón, cancela, 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 cancela Ya, no ¿Está bien? Estiró así Oh, maricón, me cago, eh Somos la vanguardia ¿Cuál es la vanguardia? Tuve que ir ahí y jugar Vestido, Vestido, Vestido ¿Cómo tiene guardiado? ¿Cómo tiene guardiado? Quizá Quizá o no Vestido 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 No le llegué Está todo el chile acá, weón Sale de ahí, weón Está venida, weón Pero ahí está por detrás, hay uno por detrás, por detrás Mía, eh, choca, weón O está abajo ya, ah, no todavía, no No, mierda, weón La trampa de la King King, weón, me cago Conchitumare, conchitumare, hermano, weón Los cogollos, hermano, conchitumare Dejó un culeo manco, weón ¡Ah, no! ¡No! ¡No puede ser! Se ha acercado un poco, me lo ha matado La viva, eh por lo que voy a reventar ese tejón flío el típico odio al punto que lo toque y el guón va a reventar, no va a durar en un segundo está ahí el ching sabor si acaso tío espérate bueno ahí está el tejón eso pareció la comadre de Jaime ahí está bueno y la escala el chingzado sale Daewon ¡está y gana! ¡oh maricón! no quedo a nada weón ¡oh verdad que no había torre! ¡oh la wea me lo perdí weón! ¿cómo crees esta weón? ¡ah que asco weón! son el 2 en la que te parece si weón ¡oh! ¡hue loco culiao! no tiene otro hongo por ahí weón que está pasando yo estoy agarría botando todo tranquilamente ¡oh! ¡oh conchitumare! estaba culiao weón ¡oh la luz me pegó un kilo! ¡oh! hola wea ¡luz culiao weón los saludo! ¡conchitumare! ¡conchitumare weón! ya no importa lo que salga ¡conchitumare! ¡conchitumare! ¡hue loco! era como el desflete que gritaba ¡no weón! ¡tejón culiao weón! ¡hue loco si no fue el tejón weón! tejón culiao weón ¡no ya! ese weón cago weón ¡hue la leona va a 0-4! ¿a serio? la venida ya mención maricón se sacareco deludión de primer ítem eeehh eeeeh eeeeh confia en ti mismo eeeeh eeeeh uuuh eeeeh De nuevo el quejón culioso antes de esa zona con puro flash y gian Me adicó un weón en serio, conche de tu madre, no hermano weón Hoy los weones weón No me puedo tirar Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si Se acaba de ir, se acaba de ir Mi hermana me a mataron weón Corre perra, corre No, ya no salgo nada con correr weón Ah no, ahora si Conche de tu madre, tejón culiado weón Te caes al tejón, te caes al tejón Te caes al tejón, te caes al tejón Te caes al tejón culiado como te desprecio weón Ven pa'cao, que le fue un hombre weón Vuelta y se que le debes Vuelta y se que le debes Vuelva, vuelva, vuelva Vuelva, vuelva ¿Por qué weón, que viene? Si no viene nada weón Si no viene nada weón Y el tp el chueo weón Ah, ese weón no va a bajar weón No, le boté la choza weón No importa weón Nunca olviden por qué peleamos Nunca olviden por qué peleamos El Shinzo sueña con matarme Sueña Sueña ¿Otra dragando las montañas, Castillo? Estaría bien Va el Chogat ¿No crees que me importa el Chogat weón? Yo quiero matar el Timo, ¿no? La huevada weón Ya veo que el AH comete una huevada weón Si, correcto En el nombre del rey Toda la razón Yo no tengo tiempo Uy, huele que me pega el chaval debe estar esperándome es la única razón creo me mega reventé al tim no dejé ni que tirara la culpa pero no puedo hacer mucho castillo, yo saco el red para que veis, Rolo, nos vamos de hocico del dragón porque uso de montaña no hay que perder esa huella y miren en esta partida que tienen Caitlyn y Shinzo adios idiotas los tres, el, el, el dúo de, el dúo, el trío de Demacia, bueno yo te vendí, yo soy de Gnosis no me mata, ah, no, sí, pero me refiero con Chirumbare no calmó ah, están a cabo, ¿no? quieren dragón sí, vamos en el nombre del raíz no puede matar, ese dijo un juliado no, bueno, haz la guana, tira el vestido no, bueno, tenia que vaquear No me quedan potas de corrupcion Ah no perdimos al botling Conche tu madre weh No te jodas No wehana este dragón no lo vas a poder tomar weh No no, vamos los hijos tengo el castillo Seguro se involucra mucho weh Ya ahora Pfff La wea rápida weon que chucha Ve a su team primero y despues de eso Ah chuch Ah no 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 Es que estamos hablando de nuestro destino remarcado Vamonos Mid vamos mid vamos mid Y antes Juan Juliano se la puede solo y tiene que ir a Tiene que pedirle el pololeo de nuevo Ah ni siquiera van a botarlo weon La bucheamos rápido acá, vamos Esa abuela vendió el fuxito, ¿no? Sí, vamos ¡Hermana! Conchetomara ¿Cómo ha jugado la leona, weón? ¿Se ha pegado sus buenos stun o no? Cuando botamos el bot nomás Pero no sirve Que si no tendría... ¡Ya! ¡Bien, weón! ¡Maten al tejo un culiao, weón! Conchetomare Easy, 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 Mike Conchetomare, la torre culiao, me van a matar, 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 a, 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 no 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 me pego a nada en ulti, weón Para el tobelón Confía en ti mismo Pongo conche de tu madre en el gastro ahí Puedo decir lo mismo Puedo decir lo mismo Aunque no, de hecho no, no puedo decir lo mismo Se le hizo buena a la león así ese último Cállate weón, si ya no lo empezaba, voy a empezar yo Tengo el botón en la R R5 Ah, voy a hacer, no Ah, está el choca de ahí Vamos, voy a puchar acá en todo segundo Conche tu madre No, me metí mal, me metí mal Me metí mal weón Esa weón fue mi cagazo Y la weón a pega, eh Me ha hecho ojo weón Aparte tiene filo y buracán weón No me voy a dar vuelta weón ¿Cómo agarró tanto vuelo weón? Weón, protege en el medio weón Weón, sordotino No me debería haber ido weón Si yo te quedo, se te queda harta vía ¿Qué pasó con tu cuerpo por demasio? Se te queda harta vía Mira weón, vuelvo a los peos Yo la del tema es que tenemos que ordenar los torres nos mueva No me pega nada el ultimo, me pego 200 Ya me guardé porque ya dan para jugar a Udyr Matemos a ese weon Matemos al ultimo, bye Alguna stun mas, alguna cegada mas deberia ser yo El miedo es el primero de muchos enemigos Me siento tan negro La weon La weon Adelante A la carga Chucha tanto de abajo, ven weon el tiro Puta estos dos weon Matemos a su weon de alla, matemos a su weon de alla Matemos a su weon de alla, matemos a su weon de alla No importa el jungla Ya me encargue de alejar a kilt Voy a tomar a esta wea Mantenga ocupazo weon, por favor Oh, creeme que no En serio weon 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 Weon, como un chico te lo roba De este mundo Vaya que se le goleon con el dardo weon Y el mago, ni hija en mod De hecho el hechicero pero bueno Ah si, verdad Si mago ya Si mago No bueno, un mago y un hechicero son dos cosas distintas Si que va la weon Hacen magia Puta weon esta weon supero cuando Ya le robaron el dragón Digo el dragón sin smite Chao Julio Pero me lo quedan de robar sin smite weon No pero weon te lo robo un team Con un dardo A este weon se lo robo un Un jungla pero sin smite No weon andate ahi Estan todos weon Pero conmigo somos 10 Mira el tejon culiado weon Igual me voy No teman Voy en camino Y ahi, ahi, ahi Y ahi Y ahi Y ahi por qué existe ese personaje mía con la mano porque a las mujeres les gusta el timo está llenando todo el varón con hongo después me las clago todas las calles por no oye le caen todo el bol está muy adelante sin visión me da risa porque siempre cuando vienen todos a por el bot los hueon al tiro se mueven y se desesperan voy a tomar toda la huea ya listo están todas las calles para el listo eran dos no no hueon hay caletas hay una linea de 3 y hay otra la linea de 3 la tome pero después no tome nada más vamos hueon quiero botar esta cagada de tom hueon no puede ser tan difícil están todos abajo es mi momento la h diría ganar hueon no la mate la kitling corre la kitling no la cago la kitling me quitó más que la cresta nadie se murió pero no lo maté yo hueon la kitling me bajó antes de matarlo lo que si le bajé a harto a los hueon no teman voy en camino hueon ya mucho 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 ope a cal nos vamos a mover hueon hueon si esta tiene me traciendo armadura hueon la huea hueon igual me la resiste un poquito a él se le va a quemar de la mitad de la torre hueon esta bien rompan sus pinas concheta me falta algo me falta algo algo así que entre y los reviente en un golpe creo que es momento de sacar una statique creo que es momento de sacar una statique no si ya los pise todo hueon se comió todas las callampas hueon ah falta ese hueon tengo que ir hueon oooooh listo y de paso esto tambien yo voy a seguir con mi trabajo en top hueon esa cámara de acá nos vieron bueno que tengo resistencia en mexica hueon tiene todo hueon a no 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 ya somos la vanguardia NO SITUBEARE la hueona ya saben que quieren que quiero botar top hueon ah pero hueon vamos por ultimo el ultimo base tue hueon esta amarrado maricona culiado hueon Oh, menos mal No, tupu Maté a los weones con la pura W Te acabamos parado un weón Ya Todavía ha subido el ulti weón, no subió el ulti pero p*** Se muere esta weona No weón, se va a morir weón No, si es que el vuelo se lo tanqueo O yo me tanqueo a la weón Ya la policía weón Salta, salta, salta conmigo Salta conmigo, con mi cielo Juan Fleto, por la mía Ey, este dragón hay que perderla, hay que ir pero no tengo un baita Ese tío La venida Super, cuatro ser monos, hiper fuerza ya Los cinco weones top Jajaja Conche tu madre weón Mira, mira, los weones van a venir por mi Ya que ultimo item me hago, me hago la Tormail O la Warmog Seguro que estoy manteniendo ocupado ultimo Bien Nunca olviden por qué peleamos Si, ya pensé que esta weona me iba a llegar a mi, no se por qué Que fue esa ulti weón No se weón, pero este team va a morir Conche tu madre tejón julia Para proteger nuestra tierra Oh, que wea No ultio weón Ah, verdad Como no me ha jugado a ninguno, estamos desafiados Tu crees No, weón, sale de ahí No te pases de vergas Me voy a hacer la Warmo weón Me voy a hacer la Warmo weón Me voy a hacer una Ginzo weón O se tira la Leona weón Y conche tu madre Me voy a hacer un vent ahí weón Si weón Tengo que hacerlo ya weón Ya conche tu madre Eeee Excelente Conche tu madre, por qué a mi? Ya, sigamos weón Eh, aga aga aga, yo tanque, yo tanque, yo tanque No, no te pases de vergas Dale weón Ven, ven, ven weón Ven Conche tu madre no he huón, te voy a morir Gare aga 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 La venida weón Te maldico weón Te maldico welo Sabes? A ti y tus pestañas te sables Ya me voy weón Mucho por hoy Que le bajó a los weón a estas weón Ya weón, si esta weón dura Me voy a sacar una Static Es bueno No, la Q aplica efectos de impacto Es que me regenera al tiro, ni siquiera necesito la Warmo, ¿para qué me la voy a hacer? Tengo 100, 111 de regeneración por segundo Si la Warmo te deja que... Ya bueno, la voy a hacer Ya, ya, ya Aparte ese 111 solamente con varón Ah, verdad, si, muy bien No vuelo, déjame Blue, déjame Blue, digo Red ¿Y qué es Blue? La venida, eh Rata de dos patas ¿Qué también? ¿Qué team me falta, man? Ah, la placa Matemos a esas dos hueá, man Esas tres hueá Exacto, ay, esta hueá también, weón Concha de tu madre Tenía que ser cierto teamo reculeado Tiene semo, man No me dejen solo Concha de tu madre, no, man Yo me viro, viejo Esas tres hueá, lleva O no, mentira Uhhh Jajajajajaja Nah, weón, jeje Tú, de baichinsado, gulia No, weón, mira sin varón, tengo 111 entonces para que raro acercate yo vine yo vine haciendo la para que me muera de nuevo apúrate vamos a quedarnos tejón culiao con el chismare ya jejeo tampoco le hice tan mal deudir yo le dije que iba a vengar sin ese tejón culiao y le había ido a abrir el nano ni lo hice nadie me paraba a veces fue bueno pero no 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 no